Hola a todos, hoy toca analizar materiales en detalle. Esta vez estamos con caja de mecanismos. Caja de mecanismo estanca, ya las veis, ¿no? Estáis viendo por ahí IP55, pues ya sabéis a qué me estoy refiriendo. Cajas de mecanismos estancas, de calidad, de la marca Le Grand, la serie Plexo, muy conocida en España. Ahora os pondré que en cuanto sales a la calle, en parkings, en garajes de viviendas, en zonas del sector terciario industrial, siempre vamos a ver este tipo de material. Por supuesto, canalización de superficie y, por supuesto, estanco, ya que al estar a la intemperie y en ambientes industriales, pues tiene que aguantar una buena estanqueidad. Y, pues no sé por qué, la que se suele ver es esta. Por eso quiero verla en detalle. Vamos a verlo. Siempre comento esto. ¿Entendemos lo que es una IP55? Deberíamos. Si ya estamos moviéndonos en el rango de 50, es una IP muy aceptable. Pudiendo haber, ya sabéis, de hasta 6, 8, etc. Pero bueno, una IP55 ya es más que aceptable para estar en el exterior. Como siempre, pues nosotros tenemos que distinguir, para ver si eso es cierto o no, pues qué haces a... ¿Quién nos está garantizando esa IP? Porque hay fabricantes que pueden ponernos una IP y no lo vemos. Pues que veamos muchas juntas, por ejemplo. Aquí la tengo abierta. Vamos a verla. Si os fijáis, hemos visto otras marcas donde a lo mejor nos ponen la tapita para una vez puesto el tornillo, cerrar ahí y garantizar la estanqueidad. En este caso no nos dan eso porque por la parte posterior, fijaos que tienen estas juntas que son como de tipo ventosa, que una vez que aprietes, pues ese diámetro exterior está garantizando la estanqueidad. Esto aprieta contra la pared y por tanto, pues en este caso no dependemos de la tapita, sino que se hace con estas gomas. Si nos fijamos, bueno, eso está ahí pillado porque he estado montando y desmontando. Si nos fijamos, también hay mucha junta. Ahora, esto sería la caja propiamente dicha y fijaos este labio, esa junta plástica que está garantizando que entre el mecanismo y la tapa de la caja, junto con la caja, una vez cerrada garantizamos esta inquiedad. ¿Qué más podemos ver? La inserción de tubos, si os fijáis, los clásicos conos que conocemos. En este caso apuestan otra vez por esas juntas de labio como que abracen. Y aquí, pues, o podemos perforar o tirando de esta lengüeta lo romperíamos. Y este plástico, pues no lo veis, pero yo os lo digo, es como muy flexible. Es decir, aquí va a abrazar muy bien el tubo que metamos. Fijaos también que en este caso este fabricante nos pone esto extraíble, pues para, me imagino, para trabajar con facilidad, para cablear con facilidad. Tanto en la parte superior vertical como en la horizontal. Si cogemos, por ejemplo, esto lo he hecho a posta también, vamos a pausar. Si cogemos en este caso la tapa de un interruptor conmutador o cruce, que he desmontado, ahora os comentaré que hay diferentes mecanismos compatibles con la caja, por supuesto. Pues si os fijáis, esto es la típica tecla para... Fijaos que aquí también tenemos goma. Esto se inserta aquí. Ya tendríamos nuestro conmutador, nuestro pulsador. Fijaos que se queda, se enclava, ¿no? Es, pues eso, una tecla de un interruptor conmutador o cruce. Pues tiene esa parte de goma de ahí. Luego, en la unión de caja, esto se metería aquí. Falta el mecanismo, ¿eh? ¿Ves que está vacío? Esta goma, junto con este cierre, pues nos está garantizando esta tranquilidad. Eso es lo que os quería enseñar. Vamos a ver mecanismos. En este caso, ¿qué tenemos? Un pulsador. Fijaos, no enclava. Es un pulsador con piloto LED, el clásico, pues en garajes, conectado a teléruptor, para encendido en lugares de gran tamaño, garajes o naves industriales. En este caso, pues, en función del mecanismo que insertemos interiormente, pues tendremos o un interruptor conmutador o un cruzamiento, ¿vale? Y aquí, en este caso, tenemos una toma de corriente. Esta veo que está sin usarse. Efectivamente, todavía tiene... Ahí les ha quedado goma. Todavía tiene la pegatina. Vamos a... ¿Qué os quería decir aquí? Sí, tenemos en este caso toma de corriente. Todo esto es intercambiable. Ahora os voy a enseñar cómo debe manipularse. Que está muy bien, ya que no hace falta destornillador o herramienta en ningún momento. Todo el desmontaje y montaje de estas cajas de mecanismo estancas pueden hacerse a mano. Cogemos, por ejemplo, la toma de corriente para exterior. Primero quitamos... Así es como viene cuando la compras. No cuesta nada. Ahora veréis por qué. Decís, sí, cuesta. Luego esto cuando se monte, pues ahora lo veréis. En este caso, fijaos el mecanismo. Ahí sería la toma de corriente. Se extrae muy fácilmente. ¿Veis esas dos garras ahí? Pues tenemos que hacer palanca contra el dedo, por ejemplo. Hacemos así. Fijaos cómo sale. Imaginad que en vez de toma de corriente, pues yo ahora quiero que sea... Pues un pulsador. Voy a instalar un pulsador. Sería así. Tiene su postura, ya sabéis. Pues lo insertamos ahí apretando. Ya está. Que lo quiero quitar, fijaos. Pongo aquí los dedos. Me apoyo aquí. Gancho. Y he abierto ya... Perdón, he abierto. He extraído el mecanismo. Por supuesto, estas cajas, pues ya os digo, pueden ser pulsador, toma de corriente, interruptor... Lo que toque. ¿Qué más se puede desmontar de aquí? Pues en este caso, el marco de la caja. Lo mismo. ¿Veis que ahí tiene las garras que enganchan aquí también? Pues cojo así, hago palanca y lo abro. Bueno, es mejor hacerlo así que andar metiendo, como solemos tener tendencia, pues el destornillador para hacer palanca. Ya estaría, ha vuelto a hacer clic. Sabéis, no metemos destornilladores y así no marcamos la caja. Fijaos, aquí volvemos a ver lo de la estanqueidad, que no lo había enseñado anteriormente. Aquí tenemos esa junta a lo largo del contorno de la caja que garantiza estanqueidad. Siempre que montemos y desmontemos, vamos a fijarnos, ¿esto tiene su posición? Sí, los fabricantes siempre nos van a poner aquí su marca, ¿no? Pues esto va arriba, no va así. Obviamente, además va así para que coincida estas garras con su lugar. Insertamos ahí y... Esta vez no ha hecho clic, creo que no lo he puesto bien. Ahí sí. La junta, pues ahí, por ejemplo, la he dejado pillada, pero bueno, estaría bien. Se me olvidaba. Si quiero quitar el marco con la mano, pues ya puedo tener acceso a quitar esta zona de conos, que solemos llamar, para insertar el tubo. Lo he puesto mal, ¿por qué lo pongo mal? Porque yo miro a través del móvil, no estoy mirando directamente. Y muchas veces las distancias, ya sabéis que me equivoco. Fijaos que, igualmente, ¿cómo vamos a poner esto? Oye, pues hay que fijarse. Vamos a fijarnos aquí dentro, que el fabricante, ahí nos está indicando, voy a hacer zoom un momentito. Siempre hay que indicar, perdón, siempre hay que leer las indicaciones del fabricante. Nos está diciendo ahí, top, pues esto es la parte superior. La parte superior cuando lo pongamos en la pared. Si estáis interesados en los productos que aparecen en este vídeo, siempre tenéis los enlaces de compra aquí abajo en la descripción del vídeo. Además, los productos que salen habitualmente en todos los vídeos de mi canal, como herramientas, libros, todo tipo de aparamenta eléctrica, están agrupados en la página Amazon.es barra SOP barra electricidad FP. Os dejo el enlace directo aquí arriba a la derecha. Bueno, pues conocida ya cómo se desmonta totalmente la caja, cómo se instala, procederíamos a poner el mecanismo. En este caso, vamos a poner la toma de corriente. Entonces ya sabéis que iría aquí así, ya la hemos quitado y la hemos puesto. Cogemos el clac. Insisto que para sacarla simplemente se gira haciendo esta palanca aquí. No hay que usar destornilladores. Bueno, pues ya nos tocaría poner su tapa. Aquí tenemos la toma de corriente con la típica tapa para exterior. Se insertaría aquí. Ahí la estoy poniendo bien. Bien. Bueno, ya hemos puesto la tapa, el mecanismo en su interior, la caja está todo montado. ¿Cómo aseguramos para que esto no salga fácilmente como hemos visto antes? Pues con lo que os voy a mostrar ahora mismo. Fijaos, pongo, un momento, ahí. Pongo la tapa de la caja en su sitio y ahora, gracias a estas cuatro pestañas metálicas giratorias, vamos a asegurar ya la tapa contra su caja quedando permanentemente. Fijaos esas hendiduras, nos indican esas flechas giratorias, pues hacemos caso. Yo giro ahí, giro aquí, tal y como me están diciendo, fallo en montar el destornillador, como digo, porque estoy mirando a través del móvil y giro. Por tanto, esto ya no se puede quitar, la tapa no se puede quitar, el marco no es desmontable. Bueno, una vez puesto la tapa, por tanto, nuestra caja ya queda perfectamente montada. Bueno, pues me alegro de haber hecho este vídeo. Hemos visto mecanismos, perdón, hemos visto cajas de superficie para mecanismos muy usadas en España, muy usadas en superficie, como digo, en sector terciario industrial y por eso quería trabajarlas y ver cómo es su manipulación. Como siempre, si estáis interesados en estos productos, abajo en los enlaces, abajo en la descripción del vídeo tenéis acceso a los enlaces. Saludos a todos, seguimos aprendiendo. Si queréis apoyar el canal, apoyarme de forma directa, porque os ha servido para estudiar, para prepararos las clases, simplemente porque os gusta, lo podéis hacer directamente a través de Paypal. A continuación os enseño cómo hacerlo. Si os fijáis, en la página de inicio de mi canal, Electricidad FP, arriba a la derecha hay diferentes enlaces. Tenéis aquí el enlace de suscripción, aquí el enlace a la página de Amazon con todos los productos que salen en el canal y aquí el enlace a Paypal para apoyar el canal. Hacemos clic y se abre la página de Paypal donde, seleccionando una cantidad, podemos realizar una donación. Si no os ha quedado claro cómo, podéis hacerlo a través de este enlace directo. Y ahora os dejo con los seguidores que ya han colaborado con el canal, algunos de forma periódica. De verdad, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.